El director nacional del Servicio Nacional de Pesca dijo que hubo empresas que no respetaron las normativas insertas en los planes de contingencia que se tienen que tener ante una emergencia. Específicamente se refiere a la muerte de salmones que hubo en centros de cultivo ubicados en el estuario del Relón Cabí. José Miguel Burgos dijo que su institución ya ha dado curso a las acciones que corresponden en este caso. Nosotros en ese sentido ya hemos cursado las notificaciones correspondientes que han sido llevadas adelante ante la Superintendencia Medio Ambiente. Hay tres citaciones cursadas en este sentido y son aquellos casos de mayor gravedad. En paralelo estamos trabajando, reforzando los planes de contingencia de la industria y que son absolutamente exigibles y por tanto tienen que subir, debemos mejorar el estándar de cumplimiento respecto a esta norma. Las empresas son Australismar y un centro perteneciente a Coachile. Sobre los centros de cultivo que estuvieron afectados, Burgos señaló que se hizo una completa evaluación de estos sitios. Inspeccionamos más del 30% de los centros mediante la utilización de cámaras submarinas para evaluar si había algún efecto en el fondo marino y también para descartar algunas denuncias que teníamos respecto a rompimiento de redes y que los peces estaban, la mortalidad estaba en el fondo. Bueno, el resultado de eso es que del 33% de los centros afectados que revisamos no observamos ninguna de estas denuncias y los fondos están en similar condición de un centro normal. Se estima que el próximo proceso de siembra en estos lugares no podrá ocurrir al menos antes de seis meses, lapsos que se va a prolongar el descanso sanitario.